Flavia Laos demuestra la confianza que tiene con Patricio Parodi y se baña en su casa. Flavia Laos está haciendo la comedilla de la prensa peruana durante las últimas horas, pues la guapa influencer se ha mostrado muy cerquita de su ex Patricio Parodi. Lo que más sorprendió de la pareja es que se volvió a reunir después de anunciar hace unos meses el fin de su relación. Lo que sorprendió a su fanaticada es que Flavia Laos se bañó en la casa de su ex, lo cual demuestra una harta confianza pese a que no son pareja e incrementan las posibilidades de regresar. Flavia Laos aprovecha para decirle sus verdades a Patricio Parodi por un live. Flavia Laos sorprendió al reunirse de nuevo con su ex Patricio Parodi para hacer un reto fitness para su empresa. Lo que sorprendió a los fanáticos fue que la influencer aprovechó en el live para heritarle sus verdades a su ex pareja, pues ésta lo tildó de vicioso. Flavia Laos y Patricio Parodi retomaron su relación, se los dieron juntos en la casa del guerrero, Flavia Laos y Patricio Parodi vuelven a mostrarse juntos para sus redes sociales, después de que su relación haya acabado hace unos meses. La modelo e influencer contó hace unos días que Patricio Parodi la iba a ayudar en un reto deportivo que realiza junto a su marca. Ante esto, Flavia Laos comentó a sus millones de seguidores que Patricio Parodi la hizo esperar 20 minutos afuera de su casa tras haberse quedado dormido por jugar videojuegos. No te olvides de suscribirte al canal WSpectaculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. WSpectaculos y activar la campanita de notificaciones.